Música Las telecomunicaciones también renacen en las tejerías con el despliegue de la tecnología Jifon. Conoce como CanTV conecta las instituciones públicas de esta localidad a través del servicio ABA Ultra. Como parte del abordaje que mantiene la Fuerza Azul en la entidad taragüeña, se logró conectar un conjunto de instituciones con 100% fibra óptica para brindar planes de navegación hasta 60 MB por segundo. Nos encontramos acá en tejería. Una vez CanTV en este proceso de cambio, estamos colaborando con la implementación de los servicios Jifon, nuestro producto estrella ABA Ultra, a todos nuestros usuarios, iniciando en una primera fase con la banca, Farmas Patria, todo lo que es la parte de salud, las escuelas, entre otros. Lo más importante de los servicios de CanTV es muy avanzado y tenemos una nueva opción de esta nueva tecnología que hoy en día nos están aprestando apoyo CanTV aquí en el municipio de Santos Mechelen. Música Aunado a esto, la empresa instaló el servicio ABA Ultra en la alcaldía de esta localidad y sus entes adscritos, así como en el Infocentro, el Consejo Municipal, el Centro de Salud, la Fundación Musical Simón Bolívar, la Magistratura, entre otros. Música En esta primera fase que la empresa ejecuta para la recuperación de los servicios en las zonas afectadas, la compañía también garantiza el acceso a las telecomunicaciones a las unidades educativas del casco central de esta localidad mediante el proyecto Conectividad para las Escuelas que lleva a cabo conjuntamente con CONATEL y el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Le damos gracias primeramente a Dios porque Él es el que nos ha dado esta gran bendición de que hoy podamos contar con el beneficio de la fibra óptica ya que es muy importante para la educación de contar con esta herramienta. Nosotros atendemos a una población de 55 estudiantes con retardo mental, parálisis cerebral, autismo, dificultad de aprendizaje y siempre en los primeros niveles hacemos adaptaciones curriculares en lo cual requiere de muchas herramientas para trabajar según la secuencia del desarrollo del niño. Gracias Cante B por traernos ABA Ultra. En Cante B, estamos cambiando.